Quiero pedirte estrellita, si la besas a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y todos los días me invaden su recuerdo Dile que extraño su abrazo, su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó, ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía Para todas las mamás que ya no están y que siempre la tenemos que recordar con el corazón Quiero pedirte estrellita, si la besas a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y todos los días invaden mi recuerdo Dile que extraño su abrazo, su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Aunque nada me faltó, ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás, ya nada será igual Yo te pido vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía 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 ¡Gracias!